Para mí es de mucha tristeza la muerte de un líder musical, un líder auténtico de lo que yo llamo de los pocos que quedan, que son los artistas y los deportistas, porque los políticos realmente han abandonado su naturaleza de ser lo auténtico líder. Los que quedan como líder son esas dos condiciones humanas. Los artistas y los deportistas se convierten en líderes naturales. Ha muerto un líder natural, Johnny Ventura. Juan de Dios Ventura Soriano, cariñosamente Johnny Ventura. Johnny Ventura comenzamos a bailar en la década de los 60, 70, 80, y aún todavía cuando uno escucha lo que tenemos a esta edad, uno de los merengues de Johnny Ventura, es muy difícil que no se nos merenguen los pies, como si fuera algo independiente a nuestra voluntad. Johnny Ventura murió esta tarde de un infarto. Era una persona realmente que a pesar de este infarto tenía una salud, un cuerpo, porque llegó a tener leucemia. Últimamente le dio el COVID y también estuvo en su casa, una caída. Y realmente parece que todo esto, y a mí yo me atrevo a decir que la ciencia algún día va a relacionar el COVID con muchos problemas de mentales y de cardiología. El COVID, algún día verán la ciencia de ustedes, empalmando con objetividad esa situación, porque siento que casi diario me entero de alguien conocido que ha muerto por un infarto. O sea que yo realmente creo que algún día la ciencia va a reunir eso. Los artistas no deben recordarse ni deben enterrarse con tristeza, sino con lo que ellos hicieron con su vida. Llevar alegría a aquellos vivos y a aquellos que creían que estaban muertos y los merengues de Johnny Ventura les recordaba de que estaban vivos. Le pedí al máster el merengue, el carbonero, porque dentro de ese merengue hay una frase sumamente significativa, filosófica, sociológica, que indica una época del carbonero, pero dicha con literatura y dicha con poesía. Hay una frase que dice, antes de que te vayas, carbonero, en las blancas paredes de la vida, escribe con carbón tu despedida para que te recuerden el mundo entero. Juan de Dios Ventura Soriano escribió ese merengue. Disfrutémoslo, alegrémonos y si usted está en su casa y así lo puede hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no lo baila? Porque no es pecado bailar el merengue de Johnny Ventura, aún estando su cadáver, no reposando en el sitio santo.